¡Bienvenido! Por decimoctavo año consecutivo, el Festival Son para Milo continúa vigente como un impulsor de la música tradicional mexicana en el Deportivo Hermanos Galeana de la Ciudad de México y además sirve como plataforma para gastrónomos y artesanos de diferentes estados del país que buscan promover sus productos en nuevos espacios. Este encuentro es el número 18, son 17 años en memoria del profesor Hermilo Rojas Aragón quien fuera el director del grupo de danza Tezcatlipoca, que nace 17 años, Julio, para despedirlo pues se reunieron sus amigos, el grupo que él dirigía, los grupos que acompañaban y a partir de entonces pues se hace esta fiesta, que fue creciendo poco a poco como amigos, hasta hacer lo que es ahora este encuentro. Son para Milo, para nosotros es muy importante, porque es la fiesta máxima de música mexicana y donde vienen muchos consumidores, con muchos bailadores, muchos músicos y para nosotros es muy importante mostrar nuestro trabajo en eventos como este, para nosotros estar presentes, aunque vengamos desde muy lejos, es muy importante que conozcan nuestra comunidad a través de nuestros productos. Son para Milo es un lugar, un espacio para una aglomeración de músicos, de artesanos, de gastronomía, de todo, es una fiesta, ¿no? Y este festival es uno de los espacios a donde, como bien dije, los artesanos, lauderos, se da una puerta más a la venta de sus instrumentos, darse a conocer como lauderos, como músicos. Soy artesana, vengo de Acatlán, municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero, y pues ahora sí que hacemos lo que es la traje típica de Acateca, porque realmente es un evento muy importante para mí, es grandísimo y muy reconocido este evento, la verdad es que traemos nuestro producto para exponer, para Fiora, así que para seguir avanzando con nuestra labor. Desde que empezó el Son para Milo nunca he faltado un solo día, porque Hermilo fue un gran amigo, una gran persona, un hermano. He estado los dos días que se ha llevado a cabo y me gustan mucho las chilenas, ha crecido muchísimo, en este lugar está mucho mejor, está mucho más espacioso, los grupos están muy buenos. Este encuentro se hace gracias a la suma de voluntades, voluntades de todos tipos. El principal es la voluntad de los músicos que vienen donando su trabajo. Se sostiene este festival de los recursos que obtenemos de los expositores, tanto de gastrónomos como de artesanos. Y además hay un grupo de la sociedad civil que nos sumamos en todas las comisiones y actividades para hacer posible este encuentro. Es un festival en el que se promueve no solo música, también lengua y cultura. Es un festival en el que además conoces a gente, a tus amigos, a tus familias. Es un festival que me ha enseñado mucho, me ha enseñado a respetar y a querer mucho más a mi país. Toda la cultura a través de la música, del baile. Son nuestras raíces, somos mexicanos. Son nuestras raíces, somos mexicanos.